Se supone que Apple acaba de liberar el nuevo iOS 14 que es el sistema operativo del iPhone Así como el de el iPad, el Apple Watch, el Apple TV y otros dispositivos Y en este video vamos a tratar de instalarlo Lo único que te pido es que revientes ese botón de like Vamos a empezar ¿Qué onda pibes, hermanas, hermanos? El día de hoy sale de manera oficial iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 En fin, todos los sistemas operativos nuevos que Apple trae ya bajo la manga Yo me acabo de despertar literal hace no mucho Vean estas tremendas ojeras Y es que ayer fue 15 de septiembre, hoy es 16 de septiembre, día de la independencia México, que es el país donde yo vivo Cumple 210 años de ser independiente Así es que muchas felicidades a todos Siempre hay que celebrar Y bueno, que rápido pase el tiempo 210 años, eso sí es bastante Pero bueno, felicidades a todos Viva México Dale like a este video Revienta este video de likes Es lo único que te pido Cuéntame qué hiciste la noche del 15 Y ahora sí, vamos a ver cómo es este proceso Así es que acompáñenme Vamos Por suerte, me cancelaron una junta que tenía ahorita de último minuto Y me cayó como anillo el dedo para empezar a grabar Y para que no se vean mis tremendas ojeras Vamos ¡Nala! ¡Nala! ¡Hola! ¿Hola, bien? ¿Ven? ¿Estás emocionada? ¿Por qué vamos a instalar iOS 14? ¡Good girl! Oye, y por si no has estado siguiendo mis videos Te explico, te pongo un poco en contexto El día de ayer Apple tuvo una presentación Donde presentaron los nuevos modelos del iPad El Apple Watch Y hablaron sobre algunos servicios Usualmente en estas épocas del año Vemos la presentación de el iPhone Tocaba el iPhone 12 Que yo ya les había dicho que no sería ayer Pero bueno, el caso es que no pudieron presentar el iPhone Pero sí dijeron que van a lanzar iOS 14 hoy Hoy Al igual que iPad OS Ahí está mi iPad iPad OS 14 Y Watch OS Y TVOS Que es el software que tienen los Apple TV Y bueno, si estás viendo este video para entretenerte ¡Cool! ¡Muy bien! Y si lo estás viendo porque también quieres actualizar Te pongo en contexto para que tú también lo puedas hacer Esta es la página oficial Donde nos da toda la información de iOS 14 Por cierto, sí tendremos iPhone 12 Pero yo creo que será por ahí de octubre O finales de este mes ya Ya tenemos la presentación Pero bueno, iOS 14 Hay varios videos en mi canal Donde pueden ver qué es y todo eso Lo que les quiero enseñar Es esto de acá En la página oficial dice que Lo puedes instalar Que iOS 14 es compatible Con iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max iPhone XS, XS Max O XS XR, X, 8, 8 Plus 7, 7 Plus 6S, 6S Plus SE de primera generación Eso está muy bueno iPhone SE de segunda generación Y iPod Touch de séptima generación Y ahora veamos iPad OS A ver si lo encontramos por acá Ahí está iPad OS Vámonos hasta abajo Vean iPad OS es compatible con todos estos iPads iPad Pro de 12.9 pulgadas O sea de cuarta generación Lo voy a dejar ahí tantito Para que lo vean Te lo dejo para que no estés batallando Y sepas si tu teléfono es compatible Wow Después de una buena desvelada Nada como un buen café Y ahora sí Vamos a ver Si ya lo lanzaron Si ya está disponible Al público Qué emoción Vamos al iPhone primero Y luego al iPad Y seguimos acá Miren Vamos a empezar con Mi iPhone Mi iPhone personal El que uso día a día Vamos a ver si ya salió Les digo que sale oficialmente hoy Así es que vamos a Actualización de software Y no Todavía no me sale iOS 14 Me sale iOS 13.7 Todavía que es El más nuevo Entonces no lo han liberado Normalmente No hay como una hora En específico Pero normalmente Los eventos de Apple Son 12pm Hora de la CDMX Más o menos Quiero pensar que lo van a liberar Como a la misma hora Pero vamos a checar Si de pura casualidad En el iPad Ya lo liberaron Actualización de software Y aquí también tengo el más nuevo 13.7 No lo han liberado Yo quiero pensar que a las 12 Lo vamos a tener De manera oficial Donde si lo tenemos ya Es en este iPhone Vean Si me voy a la actualización De software Ahí está Ya se instaló Y es la versión final La versión Golden Master Porque yo estaba probando La beta En este iPhone Siempre me gusta probar Las betas Así es que aquí Ya tenemos iOS 14 Oficial La versión final Pero yo quiero instalarlo Digamos que como usuario normal ¿No? Sin las betas Así es que vamos a esperar A que esté disponible Si quieren ver videos de iOS 14 En mi canal Hay muchísimos De todas maneras Yo creo que esta semana saco uno Coméntenmelo acá abajo Y vamos a romper Record de likes Del video pasado Llegamos a 12.000 Así es que Vamos por 13.000 Venga Yo sé Que si podemos Así es que Revienten Ese botón de like Atínalo Está como por acá Aquí Ahora en cuanto al Apple Watch Te tienes que meter A la app De Apple Watch La app de reloj Para actualizar Y quiero pensar Que todavía no está Por la hora Porque si no está iOS Todavía no está No ¿Ven? Todavía no Así es que bueno Esperemos un poquito Oigan pues Seguimos esperando A que lo liberen Mientras yo me puse A chambear A contestar mails A chambear En mis otros negocios ¡Qué! Buenas noticias Ya jaló Bueno No les puedo dar Mucha información Pero Síganme Síganme en mi Instagram Porque ahí les voy a dar La noticia Pero en pocas palabras El cubrebocas Con realidad aumentada Ya casi sale Ya casi sale Después de Un gran rato Pongo la cámara Así porque Me dio flojera Hacer esto ¿No? Qué flojo soy Chequen esto Vean, vean, vean Alexa Enciende Los LEDs Del estudio Muy bien ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Tecnología pura Pero bueno Como les decía Ya me puse a chambear Contesté mis whatsapps Porque yo soy esa persona Que no contesta Los whatsapps Hasta después No por mala onda Pero porque me distraigo Y mientras andaba viendo Empecé a ver un video De mi buen amigo Mad Crypto Donde explica Cómo hacer Staking De Polkadot En Tu nano Ledger Si sabes de criptos Sabes de lo que Te estoy hablando Y si no En verdad Les recomiendo mucho El canal De mi amigo Mi hermano Mad Crypto Váyanlo a checar Está muy cool Y no No me está pagando Es mi amigo Me gusta Me gusta verlo Y me gusta promocionar El buen contenido Así es que Chequen su contenido Vamos a esperar A que den las 12 pm Porque según yo Según mi teoria A esa hora lo liberan Y Ahora Ahora regreso con ustedes Mientras Seguiré con Más información Oigan Llevo esperando Bastante Estoy bastante ansioso Son 12.16 Y todavía no lo tenemos Vean Ahí pueden ver 12.17 Ya justo cambió El reloj Ya apagué el iPhone Ya lo prendí Ya hice esto Vean De hecho ya no tengo Apps abiertas Y usualmente Cuando me pasa esto Me meto a Twitter A ver que está pasando Y vean Si tú buscas iOS 14 Vean Hay un usuario Que dice Por fin Ya tengo iOS 14 Pero me suena Pero me suena A que A que lo tiene Está lleno de memes Twitter Porque todo el mundo Está igual que yo Caí Caí Buena esa The Freak Hunter Luego Steve Jobs No hubiera permitido Este retraso Se ve muy perro iOS 14 Todos están trolleando Ya tardó Ya tardó 15 minutos Ven La gente esperando iOS 14 iOS 14 Llegando a México O sea Al parecer ya está en Estados Unidos Pero no ha llegado acá Vean Solo hay un botón Vamos a seguir esperando A esperar un poquito Y ahora actualizo todo Y los mantengo al tanto Oigan Pues nada de nada Todavía Son las 12 23 En el iPad Todavía no aparece Seguimos con iPad OS 13.7 Y en el iPhone Por más que cierro Abro Seguimos así Para no estar ahí Esperando Y esperando Como desesperado Voy a aprovechar el tiempo Y voy a sacar A pasear A mi lobo Quiero que vean Lo inteligente Que es mi lobo Porque Vean La puerta está cerrada Y En cuanto Él Huele Bueno ella Es Nala En cuanto huele Que abro el estuche De mis audífonos Y me los pongo Chequen Chequen Esto está cañón Vean Me voy a poner los audífonos Seguramente El lobo ya Está escuchando Está oliendo Listo Ya tengo mis audífonos El lobo ya se las huele Pero cuando cierre esto Quiero que vean Lo que seguramente Va a pasar Ok No abrió Pero seguramente Me está esperando afuera Vean ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vale Pues en lo que sale iOS 14 Vamos a la calle Vamos a la calle A la calle Vámonos Vámonos Córrele Córrele Vámonos Vámonos Oigan Al fin Fui a pasear A mi lobo Hasta me bañé Hice ejercicio No salía No salía Y ahora son 3.44pm Pero como por ahí De las 3 de la tarde Fue que lo liberaron Por cierto Si quieren ver Historias de mi lobo De mi husky Nala Fotos con Nala Y cosas así Síganme en mi Instagram Se los dejo por acá Pero Regresamos al tema iOS 14 De hecho En lo que me bañaba Yo lo dejé Actualizándose Y todavía no terminó Sí está Bastante pesada No sé cuánto pese Exactamente Pero sí Sí es algo pesada Ahora vemos en el iPad Y este es el mensaje Que aparece iOS Actualiza la experiencia De la base del iPhone Gracias a los widgets En fin Te da todo lo nuevo Que como tú Ya estás suscrito a mi canal Ya conoces Y si no Que esperas Suscríbete Y activa La campanita de notificaciones Así es que Vamos a esperar Qué emoción Y en lo que se descarga Allá En el iPad Vamos a Actualización de software Y me debe de salir iOS 14 Ahí está Bueno iPadOS 14 Bueno no está tan pesada Como otras actualizaciones Acá pesa 2.51 gigas Así es que Vamos a descargar Y a actualizar Pongan su contraseña Qué emoción Estos son los momentos Que más me emociona En el año Hay que aceptar Los términos Y condiciones Na 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 iPadOS 14 Ha empezado A descargarse En verdad Este es un momento Del año Que me encanta Actualizaciones Para la Mac Que por cierto Va a tardar un poco En llegar a la Mac Todavía no la vamos A tener Pero pues bueno Llegó al iPhone No me quejo No tuvimos iPhone 12 Aún Pero ya viene de camino Pero nos soltaron iOS 14 iPadOS 14 El del Apple Watch Supongo que lo tengo Que descargar Ya que tenga iPadOS 14 Qué emoción Así es que bueno En lo que Se termina de instalar Como es un proceso Pues medio Tedioso Regreso con ustedes Yo creo que Mientras comeré Oigan pues Ahí vamos Hasta ahora Fue que terminó El proceso Vean Le voy a dar A instalar ahora Va a verificar El software Y el iPhone Ahí va El iPhone tardó más No sé por qué Ya se está instalando Qué emoción El iPhone tardó Como unos 40 minutos Yo calculo Solamente En lo que decía Preparando Quiero pensar Que es porque Los servidores Están llenos Están bastante llenos Hay mucha gente Descargando iOS 14 Así es que Bueno Ya lo estoy instalando En ambos Yo creo que si El proceso va a durar Unos 40 minutos También depende De tu conexión a internet Ya se apagó La pantalla Qué emoción Oficialmente Me despido De iOS 13 Bienvenido A iOS 14 Esa fue la manzanita De bienvenida Chequen nada más Lo que pasa Cuando aprieto La pantalla Me dice Tu iPad Se actualizó A iOS 14 Y el iPhone Hola Qué les parece Si Vemos un poquito Pero vamos a un lugar Más estable Vamos a empezar Por el iPhone Nos saluda Y nos dice Actualización Terminada Tu iPhone Se actualizó A iOS 14 Bien 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 Y bueno Nos pregunta Si pantalla aumentada Literal es como Un iPhone nuevo Y te damos La bienvenida A iOS 14 Tengo iOS 14 De manera Oficial Qué emoción Es algo Que Wow Ya quería Y como sabemos Que Ah bueno Ven Como sabemos Que tenemos iOS 14 De entrada Porque me agrupa Las apps También puedo ver La lista de apps Y una de las cosas Más características De iOS 14 Es que Ahora Tenemos Widgets Para agregarlo Es como cuando Editamos apps Y podemos Agregar Un widget Qué tal iOS 14 Al fin Lo tengo En mi iPhone Tiene muchísimas Cosas nuevas Como por ejemplo Siri Qué onda Siri Cómo estás Un gusto Vean Si se fijan Ahora solo aparece En la parte de abajo Cuando nos marcan Ya no aparece en toda la pantalla Sino solo en la parte de arriba El centro de notificación Tiene algunos cambios Por ejemplo Acá nos dice Qué estamos usando Recientemente Vean Tenemos los top stories Pero tenemos widgets En fin Tiene muchísimos cambios Que ya toqué En otro video Pero esta semana Subamos otro video De iOS 14 Así es que Lleguemos a 12 mil likes Más de 12 mil likes Y lo subimos Esto es de iOS 14 Un poco de lo que tenemos Obviamente se viene Mucho contenido En estos días Bueno en el iPad También tenemos Muchas novedades De hecho Comparten muchas cosas También Obvio se viene Otro video Sobre iPadOS 14 Vean Les voy a enseñar Si yo busco Si yo busco una actualización Pues bueno Tengo iPadOS 14 Que es la más nueva Así es que bueno No puede haber una más nueva Hasta este momento Momento emocionante Momento del año Que tanto me gusta Que tanto disfruto Wow Al fin tenemos iPadOS 14 Ahora toca actualizar Mi reloj Pero bueno Eso lo voy a hacer acá Igual Podemos hacer más videos De eso Ustedes comenten Ustedes mandan Que tal pibes Hermanas Hermanos Que les pareció iOS 14 Hay muchas cosas Que explorar Muchas cosas Que explotar Por ejemplo CarPlay Muchísimas 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 Cosas Así es que La cosa se empieza A poner buena Así es que Si aún no estás suscrito No sé que esperas Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Reviente el botón De like Atínalo Está como por acá Ya la atinaste Ya la pas Atínalo a like Yo soy Andrés Nechudo Sígueme en todas Mis redes sociales En todas me encuentras Como Nechudo O como Andrés Nechudo Nos vemos en mi siguiente video Esta semana Hay muchos videos Así es que De verdad Suscríbanse Si aún no están suscritos Porque estoy seguro Que les va a encantar Todo el contenido Adiós Fuerte abrazo a todos